Hay una más, dice que por teléfono, eso, por teléfono no, por eso, dice Oye niña, por teléfono no, por teléfono no, 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 no Mira que te están oyendo, no hables más, ven pa' acá, por teléfono no, 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 no Si quieres conocerme, si tú quieres tocarme, por teléfono no, por teléfono no Déjame verte, tenerte cerca, que nos miremos, y si tú quieres tomar mis manos, hasta besarte Si tú me dejas, teléfono no, déjame verte, para decirte, lo que yo siento, que es lo que tengo Cuando estás cerca, lo sepas tú Por teléfono no, 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 no te vas Niña, déjame de esas cositas, ven y muestra Tu carita, por teléfono no, 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 no te vas Me llama por la noche, también de madrugada, acaba de dar la cara Por teléfono no, 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 no te vas Déjame verte, para decirte, en vivo y en directo, lo que yo siento por dentro Por teléfono no, 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 no te vas Por teléfono no, eso no sirvió, llamadita conmigo no Por teléfono no, 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 no te vas Y oye, que se te gasta la tarjeta, tuélgalo ya Por teléfono no, 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 no te vas Lo que yo quiero contigo por teléfono no puede ser, mira yo te lo digo Por teléfono no, 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 no Esto es antes pa' mi pa' usted Claro mamá ¿Cómo? Si, ay me me están corriendo, no hagas más, ven pa' acá Vuelveme a llamar, márcame a mi celular para fijar el lugar donde te voy a seguir Mira que te están corriendo, no hagas más, ven pa' acá Es que en tu casa hay una extensión, ya la vecina se entero de la situación Mira que te están corriendo, no hagas más, ven pa' acá Por teléfono no, en vivo y en directo, eso es lo que quiero yo Mira que te están corriendo, no hagas más, ven pa' acá Vai a mambo No hagas más, ven pa' acá No hagas más, ven pa' acá Atención No hagas más, ven pa' acá No hagas más, ven pa' acá Suave No hagas más, ven pa' acá No hagas más, ven pa' acá Rik, rik, que yo estoy ocupado Con quien, con quien Ocupado con quien Con quien Con la vecina de al lado Rik, rik, que yo estoy ocupado Aló Ocupado con quien Con la vecina de al lado Venga mami Rik, rik, que yo estoy ocupado Soy yo, guay Ocupado con quien Habla Con la vecina de al lado Rik, rik, que yo estoy ocupado Ocupado con quien A ver Con la vecina de al lado Rik, rik, que yo estoy ocupado Eres tú Ocupado con quien Con la vecina de al lado